Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Por difícil de creer, hace ya un año que todos los fans del joven actor Cameron Boyce lloraron su muerte. Bueno, pues precisamente el día de ayer se cumplió su primer aniversario y familiares, amigos, así como muchísimos fans recurrieron a las redes sociales para recordar al querido actor quien falleciera a la edad de 20 años. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, amigos y familiares recuerdan a Cameron Boyce un año después de su muerte. Vaya que el tiempo pasa rápidamente, pero esto no significa que se borre de nuestra memoria aquellas personas que llegaron a ocupar un lugar especial, como es precisamente el joven actor Cameron Boyce, quien aunque desafortunadamente falleció a una muy temprana edad, dejó una huella imborrable en el corazón de todos aquellos a los que tuve la oportunidad de tocar. Por ejemplo, la actriz Dove Cameron compartió un álbum en su cuenta de Instagram donde pudimos observar en distintas fotografías en blanco y negro a la pareja abrazándose y riéndose juntos. Junto a este álbum, Dove escribió una nota bastante sincera dedicada precisamente a la memoria de Cameron. En este escribió, un año sin tu luz, algo cósmico, se rompió el día que te fuiste, algo aparentemente tan imposible, tan injusto, tan antinatural. El universo no puede reparar la brecha en su tejido. Eras enorme, te amaré por siempre así. Por su parte, el padre de Cameron también recurrió a sus redes sociales para compartir un breve homenaje a través de una fotografía donde podemos ver a los dos disfrutando de un mágico momento. Él escribió, su memoria es una bendición. Su coprotagonista en Jessie, la joven actriz Sky Jackson, tuiteó lo siguiente, un año en el cielo, los tiempos pasan demasiado rápido, todos te extrañan y te aman, espero que lo sepas y que lo veas. Sofía Carson, quien fue una de sus mejores amigas gracias al tiempo que compartieron juntos mientras trabajaban en la exitosa saga de Disney, Descendientes, también decidió realizar un sincero homenaje en donde llamó a Cameron, nuestro chico para siempre. Ella escribió, para nuestro ángel, han pasado 365 días extrañándote y cada día te extrañamos un poco más, no tenerte duele demasiado, pero de alguna manera aún logras iluminar todo nuestro mundo entero. Nuestro Cameron, nuestro chico para siempre, nuestro sol con zapatos, te extraño tanto, te amo y te amaré por siempre. Una de sus mejores amigas, la actriz Holly Robinson Pitt, agregó, Cameron Boyce es muy extrañado, oraciones a su familia y amigos. Como era de esperarse, Twitter también se inundó con una serie de publicaciones desde muy temprano utilizando el hashtag Cameron Boyce. Así fue como millones de fans alrededor del mundo rindieron homenaje al joven actor de Disney. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.